Música Empresarles el agradecimiento por este importante convenio que nos va a ayudar a muchísima población del Agustino sobre todo aquellos vecinos y vecinas más vulnerables a ser objetos de un cáncer. Desde 2014 a la fecha tenemos 5.000 pobladores beneficiarios sobre la atención de todo tipo de cáncer que se han venido realizando ya en el Instituto de Agustino. 15.000 mujeres que han hecho ya sus exámenes de Papa Nicolau, que es muy importante también a la población realizar ese tipo de trabajos. 15.000 capacitaciones, mil también capacitaciones aproximadamente que se han realizado en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas y organizaciones de base que tenemos en el Agustino. Estoy agradecida del trabajo de desempeño en el Agustino porque veo que están muy entusiasmados con las acciones de prevención y control del cáncer y es una iniciativa que lo vienen impulsando con mucha responsabilidad y con acciones basadas en evidencia científica en el marco del Plan Esperanza. Y la firma de un convenio a iniciativa interinstitucional siempre genera más oportunidades y nos enlaza de una manera más programada, con acciones más planeadas y esa es justo la razón por la cual hacemos que los equipos técnicos interactúen o ya se convierte como en una sola plataforma. Tratamos de hacer un apoyo técnico que les sirva para replicar nuestras intervenciones, pero ustedes las personalizan y las adaptan a su comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.